Vamos a cambiar también de humor, vamos a ver goles para disfrutar lo que fue el cierre de la 18ª fecha del torneo de apertura. Si les parece arrancamos con el partido de Newells-Olimpo. Un solo gol para un triunfo, el primer triunfo de Olimpo como visitante en manos de Villanueva después del cambio de frente de role. La cambia de palo definiendo al ángulo de primera Villanueva los primeros 39 minutos de este partido para dar el triunfo. Fue tres puntos importantísimos para Olimpo para engrosar su promedio. Está en zona de descenso directo. Argentinos Lanú fue triunfo para el visitante que tuvo como entrenador a Jurgardés. Está con ellos, ha logrado una buena campaña. Sigue su racha desde la llegada, sumó así 28 puntos. Los goles fueron doblete para Castillejos a los 9 y 15 del primer tiempo. Ya al cierre de esta primera etapa, Blandi marcaría el gol del descuento. Un partido que no suma demasiado para ellos. No se están jugando campeonatos, no se están jugando descensos tampoco. Rumiro fue el mejor jugador de la cancha. Vemos el cierre. No se juegan nada. No, Caranta, pega en Caranta. Pega Póbalo, pega Caranta. Después, en el triunfo de Quilmes, 1 a 0 San Lorenzo. San Lorenzo que no encuentra su camino. El gol fue de Juan José Morales después del pase de Raimonda para seguir sumando. Otro que necesita engrosar promedio. Vamos a decir que Boca y Banfield empataron 0 a 0. Que JJ López ya informó que va a dejar la dirigencia o ser el entrenador de la primera de River. Si va a seguir en inferiores, ya está Pasarela buscando entre Sabela, Ramón Díaz. Sabela, me gusta Sabelo. Sabela sabe mucho. Sabelo. No, 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 no.